Los padres y madres del barrio que tienen chicos en el colegio salieron a reclamar sobre la avenida Castillo por la quita de micros para los chicos de sexto y séptimo grado, por la falta de vacante en la escuela Banderitas y por el desastroso estado en el que está la escuela antes de arrancar las clases. Bueno, el tema de todas las madres, como el tema mío también, que ya fuimos y andamos mucho por el tema que nos sacaron el colectivo, los micros de sexto y séptimo. Y teniendo la nena, supuestamente nos prometen la sube, que recién hoy nos enteramos, que nos cubre cuatro boletos. Tantas cosas que te prometen, nos sacaron la salita, nos sacaron el plan fine, la escuela, nosotros en la noche vamos y estudiamos. Es que está en el mismo barrio que donde prometen tantas cosas que van a cumplirla y hoy se ve que la sacan. Entonces somos mamás que en realidad queremos reclamar nuestros derechos de los chicos, tal como el de primero, el de segundo, el de tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Claro, porque no pueden mandar a un nene de nueve años, a un nene de diez años, solo en un micro, sin saber qué le va a pasar en la calle, si no hay seguridad. Encima, no solamente por los micros, por la escuela Banderita, que es una vergüenza, la mandaron acá al correo, donde no hay seguridad, si cae algo del correo. No, ¿quién nos va a devolver a nuestro hijo si se le pasa algo? Por el simple hecho que trasladaron, demolieron un colegio en un cierto tiempo y no han podido establecer a los niños que iban a ese mismo colegio a un lugar, a un galpón que está ubicado en el barrio de comunicaciones. Hoy supuestamente iba a ser el día clave que iba a ser el inicio del ciclo lectivo, pero lo que sucedió es que no están todavía las instalaciones preparadas, porque de hecho nos hemos enterado, yo no he pasado, pero nos hemos enterado que los baños, por ejemplo, son baños químicos, la separación de cada aula son placas de Durlock, la situación es deplorable para los niños. ¿Cómo podemos entender que ingenieros, gente que pertenece al Ministerio de Educación, derribe un colegio con una cierta cantidad de niños y no esté preparada el otro lugar para una capacidad la misma que estaba yendo? La verdad que a nosotros nos parece importante esto remarcar y apoyar, ya sea porque una mamá no haya tenido el micro o sino porque no han quedado vacantes. Lo único que te hacen es elaborarte un acta o hacerte un informe, cosa como para que tranquilizara el momento y ya después uno se queda a la deriva de la nada. Y en mi caso se me complica porque yo tengo la nena de secundario que sale más temprano y los dos de primario, cuando tenía el micro yo me arreglaba tranquilo, pero ahora no, porque si o si tengo que llevarlo, llego tarde, encima que acabo el tema de la obra, está mal el camino, se alarga mucho y mi trabajo tuve que dejar. ¿Decaste tu trabajo porque tuviste que arreglarte para asesorar a los chicos? Trabajo por hora pero ahora el tema del micro, ir a buscar a los chicos se me complica, entonces directamente tuve que hablar con la señora y dejar el trabajo. ¡Gracias!